Canta la popular Me voy para la cancha, a mi equipo quiero alentar Bombo, bandera y vinito, todo reloj no vamos a barrar Canten todo, vamos los pibes, pongan huevos que hay que ganar Saltando y descontrolando, la vuelta vamos a dar Saltando, a mi no me interesa en que cancha jugues Lo calo visitante yo te voy a ver Y la muerte nos va a separar Desde el cielo te voy a alentar Te campeón yo soy Y vos sos la alegría de mi corazón Yo mi vida, vos sos la pasión Daría todo por verte campeón ¡Gol! 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 Me voy para la cancha, a mi equipo quiero alentar Bombo, bandera y vinito, todo reloj no vamos a barrar Canten todo, vamos los pibes, pongan huevos que hay que ganar Saltando y descontrolando, la vuelta vamos a dar Saltando Saltando A mi no me interesa en que cancha jugues Lo calo visitante yo te voy a ver Y la muerte nos va a separar Desde el cielo te voy a alentar Te campeón yo soy Y vos sos la alegría de este corazón Yo mi vida, vos sos la pasión Daría todo por verte campeón Para Matuque, Chongel, Diego, querido Seba, Michael, Chintino y Miguel Jugadores de la vida Paquito, para vos también, no te pongas en dosis